¡Un sueño, una elección y un solo bautismo! Hoy desperté, meditando las cosas bellas que diste a saber Hoy no soñé, porque una realidad contigo experimenté Hoy yo sé, que este cielo que ahora veo es inferior a aquel ¿Dónde estás? ¿Me prometes un día a mí llevar? Padre, quiero ser como un ave que llega al nido yendo hacia ti Y así ya viví Apartado de este mundo y viviendo en ti Hoy yo sé, yo sé, que este cielo que ahora veo es inferior a aquel ¿Dónde estás? ¿Me prometes un día a mí llevar? Hoy yo sé, que este cielo que ahora veo es inferior a aquel ¿Dónde estás? ¿Me prometes un día a mí llevar? Llevar Llevar De toda la Tierra ECO Muy buenas noches tengan todos ustedes y sinceramente les deseamos que la paz de Dios sea en sus corazones Mi nombre es Agaceli López y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial de ECO Santa Convocación 2017 Hoy que es miércoles 9 de agosto del año 2017 Y también tengo el gusto de presentar a mi compañero en la conducción, el hermano Samuel Palmanera La paz del Señor También así sí, pues también deseamos que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Y una vez más estamos en contacto para llevarles hasta sus hogares las actividades que en día de hoy aquí en Hermosa Provincia se han suscitado y queremos compartirles Así es, y esperamos que nos quieran ustedes estar acompañando en este programa de aquí a que comience el programa de la luz del mundo hoy Y profesor, el día de hoy fue un día muy especial dentro de la cobertura de esta Santa Convocación 2017 Puesto que el día de hoy se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida, digamos así que fue el inicio de la fiesta Pero oficialmente en la que cada año en la que nosotros participamos en esta festividad de la Santa Convocación Pues siempre nos toca ver y pues ahora sí que ser parte por supuesto, ¿verdad? De esta ceremonia que el día de hoy obviamente no fue la excepción Sí, precisamente y en estas actividades en el marco de la bienvenida que se ha dado a los delegados que hemos asistido a esta fiesta de la Santa Convocación en esta Santa Cena Pues una vez más como año tras año hemos observado en el que nos quedamos perplejos, admirados una vez más de tan grandes maravillas que Dios hace con su pueblo Y que no solamente somos testigos nosotros, sino que incluso personas ajenas a nuestro credo han dado testimonio de estos acontecimientos Así es, y como lo hemos venido diciendo, más de 500 mil delegados de los cinco continentes del mundo Nos hemos dado cita para venir a celebrar este memorial sagrado en la Iglesia La Luz del Mundo Cabe mencionar que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México En la colonia hermosa provincia, el gozo de toda la tierra Es una expresión que nosotros tenemos que es una realidad Y por esto mismo hemos titulado, el programa del día de hoy lo hemos titulado Bienvenida al gozo de toda la tierra Así es, sí, y que en hoy pues queremos compartirles en esta alegría que nosotros experimentamos En esta festividad, desde el momento en que, bueno, ya hoy ha sido la bienvenida a los delegados de la Iglesia La Luz del Mundo Pero pues que en este contacto que tenemos con nuestros radioescuchas, pues que todavía incluso Todavía no empezaba el mes de agosto, ya estaban arribando Pero hoy ya oficialmente ha dado inicio esa festividad de la Iglesia La Luz del Mundo Así es, quiero también compartir con ustedes nuestras redes sociales Antes de continuar con nuestra charla, nuestra transmisión especial para todos ustedes Pueden estarnos escuchando a través de la página de Radio La Luz del Mundo Hoy que es www.radiolldm.com También pueden vernos y escucharnos a través de Facebook como Radio La Luz del Mundo Y también pueden suscribirse al canal de YouTube, igualmente también como Radio La Luz del Mundo También tenemos nuestro teléfono, nuestro número telefónico aquí en cabina El 3770-2025 Que ya, si se comunicaran de alguna otra parte fuera de la ciudad o del área metropolitana Pues ya tendrían que usar sus números de LADA específicos para poderse comunicar con nosotros Pueden enviarnos sus mensajes, sus comentarios Lo que ustedes gusten participar a través de nuestras redes sociales Sí, y que bueno, en este inicio de esas actividades En esa ocasión mencionamos, han estado asistiendo personajes De tanto representantes del gobierno federal, estatal y municipal Que por cierto, pues ya tiene algunos años de atrás hacia la fecha En la que se ha dado ese reconocimiento a esta celebración Y que han formado parte también las autoridades en ese aspecto Como lo que es su responsabilidad de dar una bienvenida también a este turismo Que la Iglesia de la Luz del Mundo genera en una convocatoria Que estamos mencionando, más de 500 mil delegados Durante aproximadamente 10, 12 días aproximadamente Los que están en la ciudad de Guadalajara El gobierno, tanto federal y estatal, han entendido también Que su papel como funcionarios, como representantes de una pluralidad religiosa Pues afortunadamente han tomado esta responsabilidad Y han jugado un papel importante también en ese sentido En la que en diferentes ocasiones se han presentado gobernadores De otras entidades federativas El día de hoy tuvimos la presentación o la presencia en el evento El representante del secretario de Gobernación, Osorio Chong Estuvo un funcionario, perdón, diputados tanto federales, locales Estuvo el presidente municipal, el gobernador de Jalisco El presidente municipal de Guadalajara El presidente municipal de Zapopan Entonces, en ese sentido, pues, lo que es el evento Que estuvo dividido en dos partes Lo que es el aspecto social En la que las autoridades, tanto federales, estatales y municipales Han participado también, dando la bienvenida como autoridades A este magno evento Así fue como pudimos ver el día de hoy por la mañana Bueno, aunque estaba programado Y oficialmente en las redes de comunicación Esta como que dio inicio en punto de las 10 de la mañana Como se nos había invitado Sin embargo, nos dimos cuenta que dio inicio Más o menos como a las 9.20 de la mañana El primer acto, porque como usted bien acaba de decir Fue conformado de dos aspectos Que fue primeramente en la parte social Donde se recibió a todas estas personalidades Y posteriormente se continuó con la ceremonia Religiosa Religiosa y espiritual Entonces, alrededor de las 9.20 de la mañana El día de hoy, 9 de agosto del año 2017 Aquí en Guadalajara, Jalisco, México El apóstol Nazón Joaquín García Tomó su ministerio No sin antes haber cumplido con el protocolo De recibir a los personajes Que representaban la gobernabilidad en el país Estado, municipio, políticos Y representantes de la iniciativa privada A quienes les reiteró Que la iglesia seguiría orando Para que sus gobiernos sean bendecidos Sí, en ese sentido Como ha sido en esa situación Muy característico y puntual Del apóstol de Jesucristo Nuestro hermano Nazón Joaquín En esa enseñanza Que incluso cuando despedía a los funcionarios Que por cierto Se les puso un estrado especial Para ellos Allí a un costado del templo Y cuando ya los despedía El apóstol del Señor También ellos Los invitó incluso en la parte En la parte alta De lo que está enfrente Del edificio Enfrente del templo Y mencionaba Les decía a las autoridades Cuando ustedes regresen Y ante sus superiores Ante sus representantes También habrán de decir Que los miembros de la iglesia La luz del mundo Estarán también participando Para que contribuya a esta paz Y al mismo tiempo Orando Para que Dios también ayude En las actividades Que los gobernantes Llevan en beneficio De nuestra nación Seguiremos platicando De esto De esto que vimos Y escuchamos De estas personalidades Pero vamos a continuación A un pequeño audio Titulado Fraternizando Regresamos Será breve Radio la luz del mundo Veinte años Transmitiendo la verdad Mi nombre es Emanuel Joel Mesa Álvarez Estamos ahí La paz Señor hermanos Mi nombre es Uri Zagraí Soy de Puebla Y con mucho gusto Con mucha alegría Mucho gozo Llegamos aquí a la hermosa ciudad De hermosa provincia Donde el apóstol del Señor Nos ha invitado A convocarnos Con grande alegría Estamos aquí Y un saludo A todos los hermanos Que Dios los bendiga La paz del Señor Soy Virginia Trinidad Cadena De la iglesia de Pachuca La luz del mundo Les mando muchos saludos La paz del Señor Vengo de la iglesia De Bugambilias, Puebla Y le quiero mandar un saludo A mi hermano Ángel Arroyo Que se encuentra En Baja California México Yo les pagué La paz del Señor Me llamo Cindy Vengo de la iglesia de Colombia Bogotá Centro Y le quiero mandar un saludo A Yulay Di Vanessa De Cali, Colombia Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Estás escuchando La cobertura especial Santa Convocación 2017 El monte que Dios Siendo el creador Lugar propenso a maldición Clavado fue un varón En un muy gran dolor En un muy gran dolor Derramó el corazón Por salvar a la humanidad De condenación ¿Quién de su amor ¿Quién de su amor me apartará? ¿Angustia o tribulación? ¿Peligro o persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Quién es el que condenará? Jesús en la cruz murió La vida eterna me espera ya La plenitud de su dolor Eterna soy Ya estamos de regreso Después de esta breve pausa En este programa especial De Ecos Santa Convocación 2017 Dentro del marco De la celebración De la Santa Cena Que año con año Se ha venido llevando Cabe mencionar Que es La Santa Cena Número 79 Así es Que se ha llevado a cabo Ininterrumpidamente ¿Verdad? Desde que dio su inicio Con el apóstol Aarón Joaquín Que fue el primero Que comenzó Y actualmente Con el apóstol del señor Nason Joaquín García Que de acuerdo A lo que Dios le inspira A lo que Dios le revela Y como hemos vivido Profesor En este día Esta Digamos así Magna ceremonia De bienvenida En esta primer parte Que es el aspecto social ¿Cómo se dieron cita también Y cómo se reunieron Y vimos Entre nosotros A todas estas personalidades? Que quiero mencionarlas En la información Que traemos aquí Aunque usted ya mencionó A alguno de ellos Quiero Me permitan Mencionar Que entre estos asistentes A este magno evento Se presentó El gobernador De Jalisco Jorge Aristóteles Díaz Perdón Sandoval Díaz Y el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez Presidente Municipal De Guadalajara En representación Del secretario De Gobernación Miguel Osorio Chón El licenciado José Manuel García García El senador Licenciado Héctor Yunes Landa Del estado De Veracruz El presidente Municipal De Zapopan Licenciado Jesús Pablo Lemus La licenciada María Elena Limón García Presidenta Municipal De Tlaquepaque El licenciado Salvador Jepte Navarro El presidente También Del Salto De Jalisco Entre otros Representantes De la iniciativa Privada Porque hubo también Algunos más Que vimos allí Que no estamos mencionando En este momento Y como algunos Mencionamos Algunos diputados Federales Y locales Que estuvieron ahí presentes Y que en esa situación Por ejemplo El gobernador de Jalisco El maestro Jorge Aristóteles Hacía una situación Resaltando el trabajo Del apóstol de Jesucristo En su discurso De bienvenida A los delegados Y tocaba Cinco puntos importantes En los que Es grato ver Que fuera de lo que es El fanatismo religioso Se alcanzan a percibir El trabajo Del apóstol del señor Y mencionaba El gobernador de Jalisco El maestro Jorge Aristóteles Un número uno Resaltando el mensaje De paz Y de unidad Que da el apóstol De Jesucristo Y si lo observamos En esta ocasión Como una muestra De esta unidad De esta fraternidad Precisamente Este magno evento En el que participamos 54 naciones Un segundo punto Que ensalzaba El gobernador de Jalisco Era el trabajo Por los derechos humanos Y que no solamente En beneficio De los miembros De la comunidad De la iglesia La luz del mundo Porque a final de cuentas Como personas que somos Tenemos derechos humanos Todas las personas Que habitamos el planeta Y en ese continuo trabajo Que lleva a lo largo Y ancho Del continente americano De Europa En las diferentes localidades Donde se encuentra esparcida La iglesia La luz del mundo Siempre trabajando Y levantando la voz En beneficio De las personas Independientemente Del credo religioso Al que pertenezcan Número tres La libertad de creencias En ese marco De respeto Como el día de hoy Se vivió En el marco De respeto Y de la pluralidad Donde cada persona Pueda practicar La religión Que más le convenga O también De no practicar Ningún credo religioso El cuarto punto Que mencionaba El gobernador Desde Jalisco Era la educación laica Que la educación Jamás se debe De convertir En un trabajo De predicación De ningún credo religioso Final de cuentas La educación Habrá de ser Para un desarrollo Armónico De la ciencia Del crecimiento Académico De las personas Y que ya el aspecto Religioso Se habrá de brindar En el interior De los templos Y en las familias Por eso de ahí La importancia Donde el apóstol de Jesucristo Hace que la educación Que siempre se imparta Por parte del Estado Tomando aquella máxima De Pablo Benito Juárez Presidente de México Una educación laica Y por último La no discriminación Porque de pronto Lo hemos vivido nosotros Lo hemos vivido En carne propia Y es por eso Que levanta la voz De los que diríamos De los lastimados De los oprimidos De los discriminados Independientemente No solamente Del credo religioso Sino de las etnias Indígenas Como lo mencionaba El apóstol del Señor El día de hoy A los que vienen de África Que por su color Son discriminados Por la situación física O de alguna enfermedad Lo mencionó también El día de hoy Y qué bueno Que en ese caso El gobernador de Jalisco Ha notado ese trabajo Del apóstol del Señor Así es Y para nosotros Es algo Que nosotros reconocemos En el apóstol de Dios Porque claro Él es un gran humanista Él es un líder ejemplar Pero para nosotros Es mucho más que eso Él es el enviado de Dios El representante de Cristo Y que ellos También tengan la visión De reconocer su gran labor Es algo que también A nosotros Nos alegra Mucho en nuestro corazón Bueno vamos a una sección Dentro de nuestro programa De Eco Santa Convocación Dos mil diecisiete Que se titula Santa Convocación Vamos a ver Y a oír Lo que tenemos para ustedes Mi nombre es Emanuel Joel Mesa Álvarez Estamos aquí Grabando en el Ministerio de Salud Y pues tengo la bendición De ser pastor evangelista De la Iglesia del Señor El significado Del pan Como toda la Iglesia Lo hemos sabido Es representante O representa El cuerpo de Cristo No es en sí Literalmente El cuerpo de Cristo Sino que es un símbolo Una simbología Que representa El cuerpo de Cristo Cuando Él fue crucificado Por amor a nuestras almas El apóstol Pablo Lo menciona En el libro De los Corintios En el capítulo once En donde Él Hace mención De que Él fue enseñado Por el Señor Que la noche que fue Él entregado El Señor tomó pan Y habiéndolo Él partido Lo dio A sus discípulos No es que haya partido Su cuerpo literalmente Él estaba todavía En vida con ellos Se trataba de aquel pan Que habían preparado Para esa santa celebración De esta manera En este tiempo El pan que se nos reparte En la santa cena Es el símbolo Del cuerpo de Cristo Porque lo hace la autoridad De un apóstol de Jesucristo Por eso el apóstol de Dios Nos mandó en su carta Que en el momento En la hora En el preciso segundo Que participemos De ese cuerpo Y de esa sangre Estaremos unidos a Cristo Seremos uno solo con Él Cuando se diga la palabra Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Entonces el pan No es que tenga Ninguna representación Física O humana Es el símbolo Del cuerpo de Cristo El cual Tomamos cada uno De nosotros Entendemos nosotros Que ese pan Al tiempo O a las horas Puede ser desechado Pero no es el pedacito De harina No es el aceite Que lleva Sino es la autoridad De un apóstol De Jesucristo Lo que representa Ese pedacito de pan Es el cuerpo De Jesucristo Y la fe Que nosotros tenemos Nos hace creer Nos hace entender Nos hace comprender Que estamos participando Real Y verdaderamente De ese cuerpo Pero por la fe Que hay En vuestros corazones Espero Que esto que he hablado Sea entendible Sea para la gloria Del Señor Estamos regresando Mi nombre es Emanuel Joel Mesa Profesor Samuel Creo que usted estuvo presente En esa Pequeña entrevista A nuestro hermano Pastor de nuestra iglesia Joel Mesa Así es A quien le hicieron Digamos esta pregunta Para que él compartiera Acerca de lo que es El pan O el vino Especialmente el pan El pan Sí precisamente Haciendo alusión De la importancia Que tiene este elemento Que forma parte De lo que es La participación De la Santa Cena Y haciendo muy puntual Su participación En lo que es La doctrina apostólica Que el pan Este Tanto antes Ni antes Ni durante Ni después Sufre ningún Cambio de sustancia Sigue siendo un pan Y que el pan Solamente lo que hace Es un simbolismo Está representando El cuerpo del Señor Y es lo que nos recuerda A nosotros En esta participación Igual que cuando fue Instituida la La Santa Cena Por parte de Jesucristo Cuando les mencionaba Este pan Lo tomaba Y lo compartía Con los demás Al momento de haberlo partido Les mencionaba Este es el cuerpo Que por vosotros Se ha sacrificado Y entonces Así también hoy en día Este pan sigue siendo El mismo pan Pero nada más Es una representación Del cuerpo Que fue sacrificado Crucificado Para rescatarnos A nosotros De nuestros pecados Y es lo que nosotros En esta participación De la Santa Conmemoración Venimos a recordar Es decir Que aquí no hay Nada de transubstancia Eso no existe No Bíblicamente No Nunca manejó El Señor Que iba a haber Al momento de tomarlo Un cambio de substancia Sigue siendo Lo mismo En este caso La harina El pan Este El aceite Que se utiliza Antes Durante Y después Siguen teniendo Las mismas substancias Químicas Y en ese caso Lo que vuelve a ser El hermano reiterativo En ese aspecto Solamente representan El cuerpo de Cristo Y ningún cambio De sustancia Se va a dar En el momento De participación Así que nos queda Muy claro Conforme a la doctrina De la iglesia La luz del mundo Que tenemos Por revelación De Dios A su apóstol Nason Joaquín Que nos enseña Que ese pan Representa El cuerpo de Cristo No es El cuerpo de Cristo Es una representación Es un simbolismo Claro Esto a través De la autoridad Que él tiene De parte de nuestro Dios Que al tomarla En sus manos Y al bendecirla A través de De la autoridad Que él tiene Y la oración Que él eleva Toma La representación No que se convierta En el cuerpo de Cristo Y que bueno Es de pronto En eso También pareciera Ser algo sencillo Pero de pronto No deja de Sorprendernos Al mismo tiempo Para darle la gloria A Dios Y entenderlo Como el pueblo de Dios En sus diferentes Estratos sociales Económicos Y culturales Jamás se observa A los hermanos Que digan Vamos a llevarnos Un pedacito Para compartir La Santa Cena Porque la iglesia El cien por ciento Entiende el simbolismo De lo que se está Practicando Y no es que quieran Llevar reliquias Y vamos a compartirlo Para allá Y llevarlo a la familia Para que otro participe Porque saben que Saben que lo importante No es el pan El pan solamente Es una representación Y esto es algo Loable porque El cien por ciento De la iglesia La luz del mundo Entiende el simbolismo De este sentido No causa una polémica No causa una Una división No causa Grupitos Para que pensaran Diferentes Sino que es una enseñanza Apostólica Para toda la iglesia Y todos entendemos Que eso no Nadie guarda Vamos a pedir Unos pedazos Para llevarlos A nuestras comunidades De origen Para llevárselos A los que no vinieron Porque saben que el efecto No lo va a dar el pan Es la oración De la posa del señor Así es El acto en vivo En el momento De los que participamos Quienes con tiempo También obviamente Nos preparamos Para poder participar De ello Bueno esto es un pequeño Comentario En relación a lo que Hemos escuchado De esta cápsula De santa convocación Pero nos están señalando Que es tiempo De irnos a un siguiente corte Que será muy breve Si es el corte ¿Verdad? Será muy breve No se vayan Regresamos Acuérdense que estamos En Ecos Santa convocación Dos mil diecisiete Aquí en Radio La Luz del Mundo Allá en los olivos Se oyó una plegaria De un hombre postrado En humilde oración En ella imploraba En ella imploraba El amparo divino Fue amarga la pena De su corazón En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo allí Con las aves Con las aves formó Formó su concierto Alzando su voz Así fue llevado Así fue llevado Jesús al calvario Así el pecado De la humanidad A cambio de vida A cambio de vida Le dieron la muerte Por sus beneficios Vinagre a tomar En soledad En soledad En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo allí Con las aves Formó su concierto Alzando su voz Y cuando mi Cristo En la cruz Se expiraba Al cielo Clamaba Alzando su voz Así entregaba Su alma bendita Y así consumado El pacto de Dios En soledad En soledad En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo allí Con la salud Ya estamos de regreso En su programa especial de Ecos Santa Convocación 2017 Aquí a través de Radio La Luz del Mundo Y les recuerdo, nuestras redes sociales pueden ustedes estarnos escuchando a través de la página de radio que es www.radiolldm.com, también por Facebook como Radio La Luz del Mundo, y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube también como Radio La Luz del Mundo. Nuestro teléfono en cabina, 3770-2025, y pueden ustedes enviarnos sus mensajes, sus comentarios, sus saludos, algo que ustedes gusten aportar por ahí ahorita. También quiero saludar allá del otro lado, detrás de la cámara, donde no se ven, está Rogel Bautista ahí en masterización, ayudándonos a que esta señal llegue a todos ustedes, y en la producción a Naray Ramos. También les agradecemos que estén aquí con nosotros, haciéndonos llegar hasta todos ustedes, y por ahí le pediremos a Rogel, a ver si nos hace el favor de ponernos ahí, si hubiera algún saludo, algún comentario, para poderlo mencionar. Pero también, pues tenemos mucho que compartir, profesor, todavía con nuestros hermanos, acerca de lo que vivimos el día de hoy, que pudimos también contemplar a nuestro hermano Lee Mineman, que es pastor evangelista de la Iglesia del Señor, invitando a los delegados provenientes de los diferentes continentes por sus países, iniciando por África, y de África, que tenemos la dicha de conocer a nuestra hermana María, ¿Verdad? Que ha estado aquí con nosotros, y ella nos ha compartido sus testimonios de cómo ha dado el inicio la obra en aquel lugar de África, iniciando por Guinea Ecuatorial, en el dos mil quince, y también el año pasado, en Gabón, en el dos mil dieciséis, y fueron delegados a quienes se les dio bienvenida el día de hoy, de parte de África, y también vimos hermanos nuevos, también de Sudáfrica, ¿Verdad? Entre nosotros. De Oceanía, Australia, de Asia, Israel, India, República de China, Vietnam, de Europa, Alemania, España, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, de Sudamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Haití, Jamaica, Jamaica, de Norteamérica, Alaska, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, y México con sus treinta y dos países. Así es, y ahorita que estaba leyéndolo, yo traía la memoria en un testimonio que practicaba en vida cuando estuvo presente el apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel, que mencionaba. Una ocasión fue el hermano Aarón con un hermano que pastor de la iglesia que ya durmió, el hermano Pablo Valdés, y estando en la frontera adentro de los Estados Unidos, el hermano Pablo Valdés le preguntaba, hermano, ¿y algún día irán hermanos de Estados Unidos a la Santa Cena? Y le decía, hermano Aarón, pues fue la promesa de Dios, porque en aquel tiempo solamente venían hermanos de algunas partes de la República Mexicana. Hoy vemos que el cumplimiento de la palabra de Dios, como es, es siempre de prosperidad para su pueblo, y les queremos compartir unos datos a nuestros amigos redescuchas, a nuestros hermanos en Cristo también de la misma manera. Como recuerdo yo hace aproximadamente tres años aproximadamente, Querétaro era un lugar donde muy poco prosperaba la palabra de Dios, y había una o dos iglesitas solamente. Hoy cuando se dio la lectura de los estados, se mencionaba Querétaro con doce iglesias, y luego escuchábamos Guanajuato, donde también, pues una cuna de la guerra cristera con un fanatismo muy fuerte, bueno, escuchábamos también el día de hoy, de la misma manera, con un crecimiento del más del 200% en su membresía, y si esto acontece a nivel nacional, pues lo observamos también a nivel internacional, que hoy vemos una nación más, y algo que encontramos muy particular, jamás en la historia de la Santa Cena, en la Iglesia y la Luz del Mundo, jamás ha habido un año en que se diga, hoy vienen menos miembros. Solamente en el año de 1983, por cuestiones de logística, que se derrumbó el templo para construirse el que está actualmente aquí, solamente vinieron los coros en 1983, y es la ocasión en que sí vinieron pocos hermanos, pero por la situación que no había templo, se había derrumbado, pero jamás ha habido una Santa Cena en la que se diga, hoy vinieron menos miembros, siempre, año tras año, y hoy lo observamos una vez más, y como una muestra, el mismo Inegi da testimonio, la iglesia que más crecimiento está teniendo en la República Mexicana, es la Iglesia y la Luz del Mundo. Así es, bueno, pues vamos a continuación a una siguiente sección, que es de toda tribu, pueblo y lengua, vamos a escuchar. Me llamo Daniel Díaz y soy de Washington, D.C., Estados Unidos. Me llamo Daniel Díaz y soy de Washington, D.C., Estados Unidos. Voy a dar mi testimonio porque yo crecí en la iglesia, tengo 28 años, yo crecí en la iglesia, y de 14 yo dejé la iglesia porque no entendía nada, yo no creía, no tenía fe, y en ese momento yo creía que estaba bien, y yo viví mi vida normal como yo creía que era normal, y en esos tiempos que los años pasaron, yo me acerqué a malas cosas y mala gente, y me caí en maldad, y ni lo sabía, pero un día que algo vino a mi corazón, que no quería vivir así, que no quería estar perdido, porque ahí un día cuando yo oré me di cuenta que estaba perdido, y unos días después mi tía Norma me invitó a un avivamiento, yo no era hermano, yo no era de la iglesia, pero algo en mi corazón me dijo que vayas, y cuando yo entré en esa iglesia, el hermano Elías me dijo, ¿crees en Dios? y yo digo, sí, ¿crees en Jesucristo? sí, y digo, ¿crees en el apóstol? y yo dije, no, y el dios, ¿sabes qué? vayas adentro, no preguntes para el Espíritu Santo, pregunte que Dios te dé, esa fe en el apóstol, y eso que yo hice, para cinco horas estaba orando, yo estaba orando, y en ese momento yo sentí el Espíritu, y en el momento que yo dije, yo creo en el apóstol Nazón, el Espíritu vino y sentía tanto en mi corazón, sentía tanto dolor de todo lo que hice, y después de que sentí el dolor, le pregunté a Dios que me perdona, y podía sentir el amor, y pasaron unos meses que yo estaba oyendo, y estaba ahí en la iglesia, solo oyendo y escuchando la palabra, y cuando el día vinió para que yo recibí, porque ese día no recibí, el día vinió en mayo, era un día en mayo, que yo estaba orando, y yo estaba sintiendo una gran bendición, pero algo como me estaba parando, y yo vi a Jesucristo, el pie de Jesucristo, y él se iba, y yo le agarraba de los pies, y yo le digo a Jesús, por favor, no te vayas, no te vayas, por favor, dame esta bendición del Espíritu Santo, y él siempre me dijera que no, no sos mi hijo, y se iba, y yo siempre estaba batallando, y estaba llorando, y yo le miría a Jesucristo, le vi a Jesucristo en un trono blanco, y yo ahí estaba besando sus pies, y limpiando sus pies con mis lágrimas, y le estaba diciendo, por favor Dios, dame un chance, que haga tu hijo, perdóname de todo, y él siempre me dijo, que no sos mi hijo, y ahí en ese momento, me caí en el piso, y ahí estaba como desparado, no podía encontrar más que decir, porque ya le dije todo de mis malos, y le dije todo que estaba en mi corazón, no sabía que más faltaba, y en ese momento, Jesucristo me vio, y se dio vuelta, y dijo, aceptaste, tú aceptas mi apóstol, y ahí yo sentí una gran energía, que fue dentro de mi cuerpo, y ahí es cuando yo me di ese conocimiento, que si hay un apóstol de Dios en esta tierra, elegido por Dios, y él está orando para los otros, y yo le dije, Jesucristo, es verdad, tienes un apóstol aquí, él está orando para mí ahorita, por favor, si no escuchas mis oraciones, escucha las oraciones de tu apóstol, y ahí estaba orando, y ahí apareciste al par de Jesucristo, y tú me preguntaste, ¿por qué quieres el Espíritu Santo? y la misma cosa que le dije a Jesucristo, te dije a ti, y yo miré tu cara, que te mirabas afligido, y te mirabas como, tenías dolor en tu corazón, y te fuiste al par de mí, y te poniste a rodillas, y fuiste a orar por mí, le pediste a Jesucristo, por favor, Dios, dale un chance, que haga tu hijo, por favor, y yo ahí quedé mejorando, por favor, Dios, escuche las oraciones de tu apóstol, y cuando abrí mis ojos, ahí estaba Jesucristo en frente de mí, y me dijo, ¿por qué le aceptaste a mi apóstol, y por qué las oraciones de mi apóstol, te doy esta bendición, y ahí me tiró una blanca sábana, y ahí recibí ese día, y solo te quería dar este testimonio, porque apostol of God, Nason Joaquín García, te amamos, and we have so much gratitude, for all that you've done for us, for we know there's salvation in you, and I say this to you with much love, on behalf of myself, and on behalf of the Obra, and Alexandria, in Washington DC, that we love you, and everything that you've done for us, may God continue to bless you, and everything that you do, and may he continue to give you many triumphs, for your triumphs, are God's glory and honor, may God bless you. Estamos aquí en Ecos Santa Convocación dos mil diecisiete, en este, en esta cápsula, hermano Samuel, que estamos nosotros, acabamos de ver, y de escuchar a un hermano nuestro, dándonos y contándonos su testimonio, que es real, y que es verdadero, cómo hay quienes se resisten, ¿verdad? Hablando humanamente, y lo que es la carne, el ser humano, cómo se resiste a querer aceptarlo de Dios, o sobre todo, a querer aceptar, y creer que en la tierra, hay un hombre, que es un siervo de Dios, y que es el único medio, por medio del cual, podemos llegar a Dios, necesitamos este intercesor, este mediador, para poder llegar a Dios. Sí, de hecho, incluso, así como escuchamos el testimonio de nuestro hermano, que de pronto, lo traemos a la memoria, cómo Dios manifestara, el año, el que Dios le entregara a su ministerio, el apóstol de Jesucristo, donde muchas personas, del pueblo de Dios, pues se fue la obra que Dios hizo en nuestros corazones, pero mucha gente, que no era de nuestra comunidad, algunos que incluso de la zona, aquí cerquita de la colonia, que venían a reclamar, porque tanto gente, que estaba incomodándolos, y que de pronto, al ir llegando al templo, gente que no era de nuestra iglesia, comenzaba a ver visiones, y bueno, es el testimonio de nuestro hermano, cómo Dios hace la obra en el corazón, y para Dios no hay imposible, solamente mostrar su corazón, y como le pasó a este hermano, bueno, así lo ha hecho Dios, con cientos de corazones, que sin ser de la iglesia, sin que nadie fuera a predicarles, fue Dios el que tomó su corazón, y algunos que venían para pelearnos, entraron al templo, y salieron ya con el deseo de bautizarse. Pues esta es la obra de Dios, Dios es el que hace la obra en el corazón, de creer en el que él ha enviado, y con mucha emoción, escuché sus palabras de reconocimiento, y también de ofrecimiento al varón de Dios, es decir, que le ofrece su vida, le ofrece su corazón, a su servicio, en reconocimiento, y en gratitud. Tenemos también algunos saludos, y comentarios, está Antero Álvarez, dice Dios les bendiga, saludos desde Catacambas, Otancho, Honduras, así es que un saludo muy cariñoso, hasta Honduras. Israel Ruiz, dice Dios les bendiga, hermanos, Joguel Omar Peña García, Dios bendiga, a toda la gente que viene, a mi tierra, a mi tierra, a mi tierra, yo no soy de esa religión, pero qué bien que vengan, con tanta devoción, a mi tierra, bueno, Joguel Omar Peña, tú también estás, muy invitado, y las puertas, de este lugar, están abiertas, para que vengas a acompañarnos, a asistir, y a conocer, nuestra fiesta. Y si, y si él dice, bienvenidos, pues nosotros decimos, que Dios lo bendiga. Así es, claro, y Dios lo va a bendecir, seguramente, también, León primero dice, Dios les bendiga, Freddy Flores, la paz del señor, hermanos, saludos desde la provincia, por supuesto, desde aquí, saludos a todos los que nos ven, y nos escuchan, María Conchita Cruz, Jaime, la paz del señor, saludos desde Rochester, Minnesota, Dios les bendiga, un saludo hasta allá, Jaime Eduardo Torres de la Peña, Dios les bendiga, saludos de Monterrey, Pablo Andrés Patino, Cano, Dios los bendiga, saludos desde Colombia, Caldas, Antioquía, Sergio Barrera, hermosas bendiciones, Dios los prospere, saludos, José García, la paz del señor, saludos desde Seattle, Washington, Teti, Stephanie Jiménez, Jiménez, hermosa bendición, Giovanni Frank, Castro Blanco, yo quisiera estar en ese hermoso lugar, ¿y qué podemos decir? Yo sé que así es. el programa es la función que cumplimos con los que no pudieron por diferentes motivos, llevarles a conexión para que se sientan que es el deseo del apóstol del señor, que se sientan que están en hermosa provincia. Justamente ese es uno de nuestros propósitos al estar transmitiendo este programa, este programa de Echos es una emisión especial de cada festividad, donde una de las intenciones es hacerles llegar hasta ustedes lo que está sucediendo aquí, tratamos de dibujarles un poco hasta el entorno social o hasta del calorcito que estamos viviendo y todo esto, ¿verdad? para que de alguna manera ustedes también, de esa manera ustedes también están viendo y también están aquí con nosotros, ¿cómo no? Porque espiritualmente sí estamos unidos. Sí, somos un cuerpo en Cristo a final de cuentas y queremos, lo que vinimos a traerles a compartirles lo que está viviéndose aquí al interior de las diferentes subsedes y que se sientan como que estuvieran en casa. Sí, y quiero también comentarles una vez más nuestras redes sociales que pueden vernos y escucharnos a través de Facebook como Radio La Luz del Mundo, pueden suscribirse al canal de YouTube, también estamos como Radio La Luz del Mundo, nuestra página de audio en Google, nos pueden buscar como www.radiolldm.com o también tenemos nuestra línea telefónica 37702025, donde pueden ustedes llamarnos y comunicarse con nosotros también para enviarnos o participar con nosotros en algún comentario, alguna aportación, algo que ustedes gustan. Nos están escuchando de Estados Unidos, de México, de Ecuador, de Chile, de Honduras, de España, del Salvador, a todos esos lugares de donde quiera que nos estén escuchando, les enviamos desde aquí un cariñoso saludo muy afectuoso. Así es, y pues también al compartirles para nuestros hermanos que quizás no tuvieron la oportunidad porque andaban quizás en el trabajo, qué sé yo, o algún impedimento técnico, mencionarles que cuando llegó el momento especial de la bienvenida, y que es lo que estábamos esperando nosotros, la gran bendición, si bien es cierto nos alegramos a ver la bienvenida de los funcionarios, también lo folclórico que de pronto, incluso la participación de algunos hermanos de aquí de radio, que estuvieron participando allí en la bienvenida como abanderados algunos de ellos. Así es, como la productora de aquí de radio, la vimos pasando. Con la bandera de Alemania. Vivo orgullosa ella adelante con la bandera de Alemania y con su sonrisa, todo lo que da. Así es, y llegó el momento que deseábamos llegar, el momento especial, cuando el apóstol de Jesucristo comienza a pasar a un representante de cada continente, y luego de pronto, pues una vez más la sorpresa cuando invita también a pasar a un hermano representando, a los que tienen capacidades especiales, que dijo el apóstol del Señor, que muchas de las veces en la sociedad son minimizados, son también humillados en muchas de las ocasiones, y dijo el apóstol del Señor, y en la iglesia, la luz del mundo, dijo él, yo no veo a una persona con algún problema físico, yo veo almas que se presentan delante del Señor, y pues una grande bendición que tenían. Luego llamaba a uno de los niños que también para representar, representando a la niñez, de la cual dijo el apóstol del Señor, yo veo su trabajo de los niños, que ya no están, ya no estamos esperando a que lleguen a los 14 años para bajar a las aguas del bautismo, porque son activos en la iglesia, están en el coro, salen a la obra, llevan oraciones, consagraciones, pues son activos en la iglesia, la luz del mundo, y también a uno de los niños en representación de la niñez, le daba un abrazo de bienvenida, y también tomando a aquellos hermanos que dijo él coloquialmente, le llamamos a los hermanos antiguos, que son los que estuvieron viviendo en tiempo del hermano Arón, y que todavía quedan, pues algunos poquitos todavía por la edad que tienen ellos, y que la llamó a una hermana en representación de este grupo, y en ese abrazo fraterno que entre, mientras el apóstol de Jesucristo les daba el abrazo a ellos, la membresía de la iglesia también de la misma manera, sin conocernos, nos dábamos ese abrazo de bienvenida, un abrazo fraterno, imitando y aprendiendo del amor del apóstol de Jesucristo. De esta manera la iglesia, la luz del mundo, practica la doctrina de Jesucristo, a través del apóstol del Señor, todo esto que él nos invita a hacer, como nos hermana, yo recuerdo como escuchaba yo al varón de Dios en sus palabras, cuando él invitaba a nuestros hermanos de África, y les decía, ustedes aquí no son de un color de piel diferente, haciendo alusión a esta unidad, o también a esta igualdad, que aquí en la iglesia del Señor, en esta doctrina que él predica, y que él nos enseña, aquí no hay ninguna distinción de nada, ni de raza, ni de color, ni de idioma, ni de estatus social, aquí no vale más uno que otro, no importa su nivel económico, no importa su nivel de conocimiento académico, así sea el más pobre, así sea el que está allá en el último rinconcito de la sierra, que a veces son hermanos también característicos, con sus ropas propias, a veces hasta con dialectos propios, que no es siquiera como el idioma español, por ejemplo, sino que ya son lenguas como nativas, no es otro tipo de idiomas, pero me refiero a que todos, aquí todos somos iguales. Sí, incluso lo dijo el apóstol del Señor, aquí en la iglesia, la luz del mundo, no existen los estatus, y lo fue puntualizando uno por uno, ni social, ni económico, ni académico, ni internacional, porque decía él, ante las personas, unos vienen de un país, otros venimos de otro país, somos un cuerpo en Cristo, somos el pueblo de Dios, aquí no hay nacionalidades. Es decir, de todos, y como lo dice la escritura, lo volvemos a repetir, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza, formamos uno solo, y esta es la unidad perfecta, la unidad perfecta, que es Dios, Cristo, su apóstol, y toda la iglesia, seamos de donde seamos. Y que, bueno, es algo sorprendente, que solamente, cuando los que han venido, a este evento, en la iglesia del señor, se darán cuenta que, o sea, si el hermano, tiene algún doctorado, y el otro hermano, es quizás nada más, un jornalero, y de repente, todo eso desaparece, es un amor fraterno, el que se da, se observa, en la colonia hermosa provincia, y en las diferentes subcedes. Así es, bueno, pues, este es el ambiente, que queremos transmitirles, así como nosotros, lo vivimos aquí, con tanto gozo, con un regocijo, enorme, con mucha emoción, también, verdad, que lo compartimos, con todos ustedes, con esta emoción. Bueno, vamos también, a una sección, que se titula, es un video, que se titula, la sección, por la oración, de un apóstol, vamos a verlo, y a escucharlo. El tiempo, es el regalo, más valioso, que se nos ha dado, es el regalo, suele estar lleno de matrices, y nos demuestra, que las cosas, y nos demuestra. Gracias. 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 Están abriendo sus casas. precisamente ahí se manifiesta esta perfecta unidad del apóstol del señor. Lo mencionaba el día de ayer el funcionario que venía de Tamaulipas de asuntos religiosos. es que a mí me impactó que ustedes dejan abierta la puerta. Sí. Para que entran y ustedes entran y no se conocen es que se entiende y es es comprensible porque generalmente la sociedad lo que más necesita es esa unidad pero la que se da dentro de la iglesia como la predicaba el apóstol del señor es una perfecta unidad. Así es. Este es un gran valor es uno de los principios y principios pero sobre todo es como es una cualidad o una característica es un resultado profesor es una consecuencia esta unidad precisamente viene siendo uno de los efectos de la participación de la Santa Cena. Así es. Porque cuando uno participa en la Santa Cena que es este magno evento que el día catorce primeramente Dios nos ha de conceder participar de ella entonces es cuando volvemos a esta comunión perfecta y precisamente al estar ya en esta comunión perfecta pues así se nos enseña a vivir es es un modo de vida. Así es. La forma de vida de los cristianos de la iglesia la luz del mundo de los hijos de Dios. Yo veo por ejemplo a veces va uno caminando por las calles en diferentes colonias cercanas a hermosa provincia o a las diferentes subsedes y hay personas que no pertenecen a nuestro credo y aparecen letreros en sus casas este servicios de baños o de regaderas tanto y las casas solas. Y es que no se dan cuenta que los hermanos no les hace falta. Claro. Los hermanos el cien por ciento tiene alojamiento, tiene servicios de baños, tiene servicios de sanitarios. Una ocasión decía un compañero maestro me comentaba cuando vino a ver cómo estaba el ambiente de aquí de la iglesia y que todo mundo dice y cuántos se quedan en la calle ni ni siquiera uno. Nadie duerme en la calle. Todos tienen un cuartito, un espacio en donde se van a quedar y empezaba él a derramar sus lágrimas y decía es que yo he ido de eventos religiosos a otros lugares a la Ciudad de México por ejemplo y nos tuvimos que quedar en la calle y no nada más nosotros muchas personas nos quedábamos en la calle y ustedes no se conocen y cómo abren las puertas de sus hogares. Es el resultado de esta predicación primero como muestra que es un siervo de Dios que su predicación rinde frutos en el corazón de los hermanos y es la consecuencia la perfecta unidad. Cómo convivimos y estamos viviendo todos tantos que caminamos por la calle somos miles y miles que no nos hemos visto sin embargo sabemos que somos hermanos y nos vemos y nos saludamos con aquella familiaridad es que hay algo muy fuerte que nos identifica que es la fe de Dios y la enseñanza y el creer en un siervo de Dios como nuestro padre en la fe y que todos somos hijos de él. Pues profesor hemos llegado al final de esta emisión porque continúa el programa de radio la luz del mundo hoy en miércoles de evangelio y es así como concluimos esta emisión en este miércoles nueve de agosto de eco santa convocación dos mil diecisiete pero los invitamos a continuar el día de mañana a esta misma hora en este mismo canal por esta misma emisión en este programa especial de eco santa convocación dos mil diecisiete no se vayan continúen con nosotros aquí en radio la luz del mundo hoy porque todavía hay mucho más que compartir con ustedes pero primeramente dios mañana nos volvemos a ver y nos volvemos a escuchar de todo corazón dios 1230 y y que y y Gracias.